Adoraré a mí, Señor, yo entraré a su santo templo para adorarle, adoraré. Adoraré a mí, Señor, yo entraré a su santo templo para adorarle. Conmigo vuelo el nacido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo te adoraré. Conmigo vuelo el nacido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo te adoraré. Conmigo vuelo el nacido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo te adoraré. Conmigo vuelo el nacido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo te adoraré. Conmigo vuelo el nacido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo te adoraré. Conmigo vuelo el nacido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo te adoraré. Conmigo vuelo el nacido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo te adoraré. Conmigo vuelo el nacido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo te adoraré. ¡Donde está Dios? ¡Donde está Dios! 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 ¡ con todo el alma y corazón, yo te adoraré, contigo yo he nacido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré. Yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré, yo te adoraré. Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!